muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el próximo banner que va a venir como ya saben va a venir en unos pocos días el nuevo banner que ya sabemos que podemos revisarlo en esta parte de aquí del juego donde tenemos las tiradas para saber más o menos cuántos días nos hacen falta como podemos ver nos faltan dos días aproximadamente en dos días más va a salir algo así como jueves viernes va a salir el nuevo banner donde pues básicamente vamos a tener allá de mico vamos a tener a todos vamos a tener a este tipo que se me olvida el nombre y vamos a tener a la hermosa Laila que como bien sabemos Laila va a ser como por ejemplo entre Toma y Zhongli o algo más tirando a Zhongli pero de crío y va a tener una habilidad de área bastante interesante que va a funcionar con varios elementos como puede ser agua etcétera bien el día de hoy chicos vamos a hablar rápidamente sobre por qué debemos tirar o no allá de mico y por qué deberíamos tirar por ejemplo por tartaglia que es el otro de cinco estrellas que va a venir bien lo importante ya me dijo son pequeñas cositas realmente lo de ya mico es una llamativa que hace mucho tiempo cuando iba a salir estaba de promoción fue uno de los primeros personajes que llamó la atención en la región de Inazuma y muchos querían tenerla vale estuvo un hype bastante alto y al final pues bueno no no es que fue no es que sea mala pero es que no termina siendo tan buena como otros personajes electro repito no es que sea mala pero ya actualmente en el nuevo con el nuevo conjunto yuki porfa con el nuevo conjunto pues bueno que son por ejemplo los elementos de dentro pues ya tiene un poquito más de utilidad vale la pena tirar por ya de mico pues sí creo que vale la pena tirar pero siempre y cuando tengamos ya el abismo pasado si no no creo que sea la mejor situación para tenerla recuerden solamente es belleza y el daño no es que sea malo pero tiene una jubilidad bastante interesante y tienen que invertirle bastante para sacarle un daño bastante elevado bien cómo funciona ya de mico bueno simplemente apretamos aquí nos vamos hacia adelante y tiramos esos tres palillos esos tres palillos pues son como espíritus que están conectados y van atacando entre más palillos tengan en el campo más daño vas a hacer si haces un cuarto se elimina el anterior y precisamente ya aumentas al daño máximo de los palillos bien si tienes un combo y quieres hacer el mayor daño posible de manera rápida pues simplemente tiras los tres palillos vale tiras el ultimate y cuando tienes el ultimate ya que tengas un nivel bastante alto pues se van a reiniciar los palillos cada palillo que haya estado antes de activar el ultimate vas a poder resetear esos mismos tres palillos automáticamente los vuelves a tener después tira el ultimate con lo cual pues bueno pueden ver que puedes seguir atacando con los palillos realmente el personaje no vas a usarlo como tal para ataques normales por lo cual no es que sea malo pero bueno no es necesario subirlo de golpe si tienes los recursos para subir los ataques básicos por los subes sino pues no vale y eso realmente es ya mico y tiene pues por ahí una habilidad extra llamémoslo así como extra que se llama meditación de jacob que está es que básicamente cuando cambias un material por ejemplo de algún libro pues básicamente te va a dar uno al azar de esa región te va a dar un por pedón te da un porcentaje de que te dé uno al azar de esa región con lo cual pues bueno si estás buscando otros que no tenías para seguir mejorando personajes pues bueno está bastante bien además de eso pues bueno que podemos hablar más de ya mico ya la pudieron ver en el nuevo evento repito es una web muy bonita está muy hermoso su diseño de hecho es de los más hermosos de genshin y tiene también se me olvidaba un detallito vale este quiero mostrarlo rápidamente si usted agarra y hace este ataque y le corta el ataque y luego vuelve a regresar con ella te va a mirar de una forma interesante vamos a hacerlo aquí el movimiento 23 me voy a mover regreso y hace ese movimiento de cara creo que era aquí no recuerdo exactamente dónde era que le cortas el movimiento regresas a ella y te voltea a ver también hay que hacer la expresión esa como que como que para que la quita este cabrón y le quitaste su lugar vale es un pequeño detallito que hace mucho tiempo se vio y que mucha gente lo llamó y realmente es un detallito porque realmente no afecta en nada ahora por su parte chicos tenemos lo que es tartaglia tartaglia es un personaje de agua muy bien usado considero que hayato que es el personaje más cercano a él de inazuma que sería este de aquí que yo no lo tengo en esta cuenta pero lo tengo en la cuenta secundaria es lo más cercano a él vale cuáles son las ventajas de tartaglia la mayoría de la gente no usa tartaglia porque cuando activan esta habilidad después de pasado cierto tiempo se eleva muchísimo el uso de su habilidad con lo cual pues bueno tartaglia termina si no sabes controlarlo y jugarlo de una manera rápida pues vas a terminar sufriendo con por ejemplo un signo que te va a salir ahorita arriba debe de salir y vas a terminar esperando por ejemplo 23 segundos de la habilidad y eso te va a quitar mucho tiempo y pues básicamente no vas a hacer el daño con agua que deberías hacer para sacar pues esos vaporizados ricos que haces con shangling etcétera bien tartaglia no va a ser como tal el dps máximo si bien pega muy duro y ahora voy a mostrar por qué razón pega bastante duro realmente necesita de shangling él es el que aplique el agua para que shangling haga el mayor vaporizado posible o el mayor daño posible si bien repito él también pega bastante bien puede usarse en bastantes combinaciones como debemos usar a tartaglia simplemente debemos poner la habilidad pegar 3 4 5 6 7 8 9 golpes retirar la habilidad para que para que hagamos la rotación nos queden 10 15 segundos y poder volver a activar la habilidad de tartaglia y no perder ese daño de agua por un periodo largo cuando debemos usar ese periodo largo pues bueno solamente cuando nosotros realmente estemos seguros de que el enemigo se va prácticamente a morir y entonces en esa situación si nos interesa si nos interesa hacerlo bastante bien vale fuera de eso no considero que valga la pena ahora cosas bastante interesantes como ya dije de tartaglia bien primero que nada es un arquero o sea que podemos hacer ataques cargados lo cual está bastante bien los ataques normales son de distancia con lo cual si queremos mantener lejos al enemigo pues bueno podemos hacerlo si queremos pegar de cerca que es lo que mayormente la gente usa que es cuando te convierte como estas dagas que tenemos aquí que básicamente son daño de cerca con lo cual de cuerpo a cuerpo con lo cual viene bastante bien si te gusta pegar de cerca además mete agua y mete bastante ataque uno de los datos importantes de esto es que puede pegar y crear una especie de marca en los enemigos esas marcas cuando explotan con la ultimate hacen más daño y ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto vale bien estamos en el abismo chicos porque quiero mostrarles precisamente cómo funciona esta parte de tartaglia no voy a activar o más bien no lee ningún bufo en este caso no tomen en cuenta por acto por lo cual el daño de tartaglia realmente es un tratable que tengo más o menos bien hecho si bien las constelaciones como a todo personaje lo mejoran en el caso de las básicas pues bueno no es que haga la gran cosa como se usa a tartaglia bien lo primero lo primero lo primero es simplemente tirar la ultimate luego cambiar y pegar como pueden ver ahí le sale una marca como una estrella esa marca la explotamos y hace un ataque en área vale obviamente va a afectar solamente a los de tipo diferente que no sea agua porque es precisión agua pues bueno ahí está esa es la marca que aparece y obviamente con una de las constelaciones pues permite explotar esto ese es realmente el punto bueno de tartaglia el problema es que pasa lo que pasó lo que pasa ahorita miren por ejemplo si quito la habilidad me quedé ya con 12 segundos y al hacer la rotación pues no voy a quedar sin ese daño por lo cual yo lo que recomiendo hacer en esta situación es realmente llegar a activar la habilidad y ahorita lo voy a hacer de nuevo porque hay otra forma de hacerlo este es activar el ultimate meter las dagas pegar 3 4 5 6 7 8 golpes rapiditos y retirar al personaje la otra forma de hacerlo básicamente es pues bueno venir aquí voy a poner esto de aquí y pegar lo que tengo que pegar y hacer esto pero esto te consume uno o dos segundos de frame o sea de tiempo de uso por lo cual pues vas a tardar más tiempo en el abismo con lo cual no recomiendo hacer esta jugada recomiendo tirarlo con el arco y pegar con las dagas luego y con eso sin ningún problema con tartaglia y realmente eso es tartaglia no hay más que darle vuelta además se me olvidaba que es lo más importante no digo más importante pero es uno de los beneficios que tiene tartaglia a diferencia de gato es que tartaglia aquí en los talentos te da el maestro de armas que es esto el maestro de armas que te aumenta en uno el talento de ataque básico con lo cual sigue aumentando más todavía el daño de él estando aún en el nivel bajo si tenemos este talento con lo cual pues bueno es un beneficio y no solamente se lo da a él se lo da a todos los compañeros que lo acompañen pues básicamente en su equipo y bueno eso es tartaglia chicos espero que les haya servido y ahora sí vamos con los otros personajes que acompañen este papel bien chicos hablemos un poquito sobre toma vale yo sé que todos quieren saber sobre la isla pero lo voy a dejar hasta lo último porque la isla pues básicamente un personaje que si me gustaría hablar bastante él y porque lo recomiendo bien en el caso del toma chicos tenemos lo que es su habilidad la cual básicamente crea una especie de escudo el cual como todos los personajes que quieran escudo pues te protege del elemento pero recordando que no es only y es un personaje que pues básicamente si lo atacan a ese escudo con otro elemento pues va a perder como con los magos del abismo va a perder su eficacia bien cuál es la ventaja que tiene toma sobre otros personajes de escudo bien toma puede mantener su escudo durante más tiempo siempre y cuando lo active con la habilidad por ejemplo aquí en este caso lo active con la habilidad con lo cual el escudo pues simplemente se puso como tal pero si yo hubiese empezado con la habilidad perdón con el ultimate pues básicamente tengo el escudo ahí y ese escudo va a estar haciendo ataques de fuego constantemente conforme yo vaya atacando por ejemplo ahí está atacando como pueden ver y cada vez que yo active otra vez la habilidad normal pues bueno voy a estar activando el escudo y lo voy a mantener mientras esté ese tiempo pero recordando siempre que si me atacan con algún otro elemento que le haga afecte al fuego como puede hacer el agua pues el escudo va a perder esa eficacia y se puede caer cómo tenemos que armar a toma bueno la gente aquí varía en el sentido de cómo armar a toma y que realmente es importante en toma realmente tomar no es que vaya a hacer mucho daño quítense esa idea no va a hacer mucho daño si hace daño porque si lo hace pero lo va a hacer ahora en dos modalidades la primera es que lo haga usando alguna combinación con los nuevos elementos de dentro que es donde dicen que está sacando un poquito más de provecho que básicamente es maestría recarga y vida vale porque son las tres cosas que realmente harían toma el toma anterior que se jugaba hace mucho tiempo antes de que saliera de droga era un toma que básicamente pues era full vida vale esto no quiere decir que sea malo y llevaba algo de problema de daño crítico bien yo tengo mi toma armado en la cuenta secundaria y realmente le tengo 50 y 50 en cada uno y le puse maestría y le puse recarga y vida vale alrededor de 30 mil de vida es bastante bueno que usted tenga porque porque aumenta la protección del escudo la cual pues bueno se ve alineada con la vida máxima de toma con lo cual pues bueno entre más vida tenga más más va a tener de duración el escudo y a su vez más daño va a causar las reacciones de piro que hagan estas bien ahora como debería armar a toma bien recuerden lo digo rápido porque no quiero me intermentando en contexto si usted lo quiere muy defensivo póngale vida y va bien no tiene ningún problema usted lo quiere un poquito más ofensivo podemos ponerle el set del emblema el cual le va a permitir recargar rápidamente el ultimate y sus ataques va a hacer un poquito más daño nada más que recuerden que tendrían que armar el set en base a vida para tenemos 30 mil de vida y con eso no debería tener ningún problema el personaje toma además chicos si usted por ejemplo no ha sacado la captura y consigue a toma toma tiene la ventaja de que cada cierta cada cierto tiempo tiene una probabilidad del 20% de tener el doble de peces esto por ejemplo yo lo utilizado en mi cuenta secundaria en la primaria no porque pues ya que toma mucho después de tener el lanzar la captura y ahora que he tenido la oportunidad pues si me ha tocado dos o tres veces sacar un pez muy difícil de conseguir y pues me ha ahorrado el tiempo de conseguir la captura muy muy grande sin necesidad de estar viendo a las teteras o a las a los mundos de otras personas con lo cual pues bueno en esa parte está bastante bien personajes con los que puede funcionar hayato y entre otros así que bueno eso lo dejo a su parte pero realmente eso es toma no le busquemos más misterios pasemos al siguiente personaje hablemos sobre shinkano in heiso vale heiso fue un personaje que se habló mucho tiempo venía a suma de que los personajes estaba perdido trabaja en la comisión tenrio y es un personaje que pues tiene una historia pues de los últimos personajes de suma que realmente no aportó nada en el sentido de que trataron de hacer una especie deseado pocho el cual pues bueno no rindió como debería haber rendido es un mal personaje no lo es es un buen personaje pero pues bueno llegó en un tiempo en el cual ya estaba kazuha ya estaba 20 entonces es complicado que él se sitúe en una posición donde realmente valga la pena y máximo que está aportando o está apostando por una posición donde el daño a nemo sea relevante es decir que vaya en la posición de dps es un personaje de ps tal cual tiene esa esfera que podemos ver que tiene cuatro picos la cual pues básicamente son las cargas que va a tener él para poder pues básicamente hacer más daño si tiene cuatro cargas va a hacer mucho más daño además va a tirar una patada fugaz que es el ultimate y básicamente es todo el personaje además tiene ahí la habilidad que podríamos llamar la atención de él que es un paso adelantado que básicamente disminuye la carga de adrenalina que gastan los personajes que están en su equipo con lo cual van a poder correr más distancia para explorar etcétera solamente para esa parte de ahí en fuera pues obviamente va a cambiar como todos los anemos su elemento obviamente si trae un si trae por ejemplo un set de emblema un set de como se llama de verde esmeralda pues bajar las resistencias va a pegar más etcétera realmente es una versión postcha deseado no considero que sea malo para usarlo es divertido porque básicamente es de catalizador y puede estar pegando puñetazos es un artista marcial entonces está divertido pero no esperen que vaya a sacar los millones de daño voy a sacarnos 100 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil de daño no va a sacar un daño bestial hay otros personajes que pueden sacarlo rápidamente y el pues bueno pues está diseñado sí creo que si ha visto que han sacado me ha dicho mi amigo cristóbal me ha dicho que han sacado hasta 100 mil 120 mil hasta 200 puedo creer que saque de un puñetazo pero no es tan común verlo ya serían personajes más más equilibrados más arriba o súper invertidos así que bueno eso es chingano y no hay nada más que buscarle pasemos a la más interesante que realmente la mayoría de gente va a querer sacar que es de cuatro estrellas que en este caso es la ilha y por qué razón se está diciendo que es como un song vamos a hablar de él muy bien chicos ha llegado el turno de la ilha obviamente la ilha no la tengo porque es un personaje que no ha salido no lo hemos probado hasta el 100% así que cualquier cosa que yo diga equipo es especulativo basado en información que ha salido basado en información del hallado link porque ya está dentro del juego por así decirlo nomás estamos esperando tres días para que salga este pero pues básicamente es la misma situación cómo funciona la ilha se estarán preguntando a día de hoy bien voy a usar a song lee porque básicamente para protegerme que usted pueda ver el efecto que es lo que realmente hace la ilha y por qué se ha vuelto tan importante bien la ilha lo que hace es que básicamente crea un escudo el cual es de tipo crío mucho cuidado porque ese escudo le aplica crío a ella lo cual va a permitir que los enemigos nos hagan reacciones el primer punto es esa parte bien segundo él es la ilha cuando tira su última y va a tirar una espera a una esfera parecida a la que tiene ganjo pero obviamente no va a tener el rango que tiene ganjo que pueden ver que es monstruoso y bastante grande el de ya va a ser más chico pero cómo va a funcionar esa parte mientras la esfera esté arriba o cuando ella tenga el escudo cada vez que un personaje de nosotros haga una habilidad en vez de generar por ejemplo esas partículas que obviamente también va a generar sus propias partículas la ilha obviamente va a generar unas estrellas cuando se junten cuatro estrellas va a tirar cada una de ellas como si fuera un daño extra vale cada una de ellas va a ir buscando un enemigo y pues obviamente va a pegar a esos enemigos que estén cerca lo más cerca de ella esas estrellas no van a hacer mucho daño están basados creo en el daño en vida si no más recuerdo si me equivoco en esa parte no estoy 100% seguro pero el daño que hagan no va a ser mucho además cuando tire el ultimate que ya lo mostré hace un momento que es la esfera que acabamos de ver pues bueno lo que va a ser esa esfera pues básicamente es que va a tirar otra otro ataque citó por ahí ese ataque citó pues básicamente es como una estrella extra una quinta estrella la cual pues bueno va a estar metiendo un daño más qué es lo que hace realmente tan repetitivo o por qué es lo que hace tan relevante el escudo de la ilha bien la ilha tiene una de las habilidades pasivas en las cuales cuando tira su escudo ya cada vez que ella cada vez que ya tenga una estrella es lo que va a pasar cuando tenga las cuatro estrellas esas cuatro estrellas también además de hacer un daño cada una de ellas va a aumentar en 6 por ciento cada estrellita que ya gane va a aumentar en 6 por ciento la potencia de ese escudo que quiere decir esto que el escudo debería ser 24 por ciento más fuerte cosas que por ejemplo el señorito toma no logra hacer porque toma lo hace con vida si bien ella lo hace con vida también como toma además ella tiene una protección de 24 por ciento más de anti daño con lo cual puede llegar a ser entre un songly y entre un toma a qué me refiero si toma ya es más o menos decente pues ella puede llegar a ser un mini songly en ese sentido pero hasta que no lo probemos no lo sabemos porque recordemos que cualquier elemento como en este caso va a ser el fuego y le pegas con fuego ese escudo pues va a terminar cayéndose rápido quieras o no pero puede llegar a soportar bastante en lo que ella vuelve a poner ese escudo y además el escudo está basado en la habilidad normal no en el ultimate como en el caso de toma por lo cual es mucho más fácil que usted puede estar tirando el ultimate con su mayor perdón puede estar tirando la habilidad con el escudo mayor o más permanente que el de toma con lo cual pues bueno es mucho más factible usarlo y sin ningún problema o sea básicamente es como son y tira soul tira su habilidad con el escudo y se acabó el problema vuelve a recetarse la habilidad vuelve a poner el escudo siempre y cuando tenga las cuatro estrellas va a sacar el máximo como sacamos las cuatro estrellas de la isla pues bueno poniendo una habilidad cambio otro personaje tiene otra habilidad y ya tiene las cuatro estrellitas con lo cual sin ningún problema y además cada 0.6 segundos está ganando estrellitas con lo cual la isla pues va a mantener muy rápido su escudo eso es realmente lo que hace factible a la señorita la isla y la hace bastante interesante para la gran mayoría de la gente que estamos hablando sobre ella bien fuera de ello chicos quiero decirles también que este banner que estamos por por pasar es un banner que si bien no es un banner tan tan fuerte os recomiendo que piensen muy bien si van a tirar por ellos porque próximamente puede ser que vengan raiden puede ser que vengan personajes como por ejemplo shenky que lleva rato sin venir lo mismo por ejemplo juta o lleva rato sin venir no sabemos quiénes van a venir con lo cual piensen muy bien si realmente quieren sacarla así por ejemplo usted ya tiene un asegurado como por ejemplo en caso de la isla no lo tire si tiene por ejemplo va en el tiro 20 pues tire dos multi y a lo mejor le toca la isla y ya no siga tirando porque estaría atentando a la suerte si lo tiene asegurado en mi caso por ejemplo yo no tengo asegurado y perdón yo en mi caso yo tengo asegurado y estoy en los primeros tiros con lo cual puedo tirar probablemente con mi suerte que está mala pues no me salga y si me sale pues bueno tiraría por ya de mico porque pues bueno es tratar ya pega bastante bien y no me ya no necesita tanto buffo ya de mico pues igual pega bien no necesitan ninguno de los dos necesita constelaciones al inicio y las primeras constelaciones de los dos son malillas así que no es tan factible obtenerlo a menos que ya vayas a ir en un futuro por una c2 de yae o por una c2 de tantal y entonces ya estamos hablando de palabras mayores por sólo tener a la isla va a venir en otro próximo banner como por ejemplo va a ser yo creo que en el próximo van ya estaría viniendo por ejemplo como ya personaje normal va a venir está con ley con lo cual pues bueno los que no tenían nos sacaron a con ley en su momento lo van a poder tener por lo cual no deberían desesperarse vale la pena toma vale la pena eso no lo vale yo personalmente no lo vale los cuatro estrellas no lo vale la única que lo vale es la isla de este banner y solamente iría por ellas porque yo ya tengo los otros dos como ya se los mostré y realmente no me sacan un potencial y no es que los use a 10 y siniestra como ya lo pueden ver en mi canal y bueno esa es mi opinión chicos espero les haya servido y que hayan escogido al personaje correcto y tiren como siempre a su gusto solamente es mi opinión y no es una obligación que usted haga lo que yo les digo así que bueno chicos lo voy a dejar por aquí salen a su princesa echen muchas ganas y nos vemos en otro próximo vídeo bye